Las Angélicas Show reportan un contundente sold out para la fecha del 9 de mayo en el Pepsi Center. Sí, ¿qué tal? Agotado total, qué emoción, mami. Sí, yo creo que el público quería vernos juntas desde hace mucho como nosotras. Hace mucho que decíamos, ¿verdad? Que íbamos a hacer nuestro show y nuestro show. Y no sale el show porque pues no lo teníamos, no sabíamos cómo escribirlo, pero aparece de pronto un geniecito, ¿verdad? David Aedo. David Aedo y que escribe este show y ha quedado de veras sensacional. Estamos felices con él. Sabemos que se van a divertir mucho y que se abra esta segunda fecha. ¡Wow! Gracias al enorme éxito, Bobo anuncia una nueva fecha. Las Angélicas Show regresarán al Pepsi Center el próximo 22 de agosto. Pues es una belleza. Todavía no ven el show y ya está agotado y ya estamos abriendo nuestra segunda fecha, el 22 de agosto. Gracias, simplemente gracias. 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 Ahí les vamos a demostrar lo que los amamos. Sí, total. Las Angélicas Show es un espectáculo. Todas las locuras que podemos hacer, mi hija y yo allá arriba trepadas en un escenario, sí las van a ver. Y sí, varias carcajadas. Sí, mucha música. Vamos a cantar juntas, está padre, está padre, padre, padre. Lo estamos gozando de veras. Y sabemos que si nosotros lo gozamos, el público lo va a gozar. Así es que ya lo sabe, las Angélicas Show regresan al Pepsi Center el próximo 22 de agosto. Pues ya 9 de mayo, sold out y los esperamos el 22 de agosto, este, otra vez en el Pepsi Center, mi madre y yo, ¿verdad? A todos los que no pudieron ir la primera vez, aquí los esperamos en la segunda. Qué emoción. Con mi señal, mis alas al volar, la fuerza que me cuida.